¿Qué tal mis curiosos? Ya saben, yo soy el químico Ivanovich y el día de hoy nos encontramos en convivencia infantil vamos a dar un recorrido y vamos a recordar aquellos momentos en donde éramos niños y también estos momentos que estamos con los sobrinos, con nuestros hijos y vamos a averiguar qué tan cierto es todo lo que se dice de verdad habrá acá actividad paranormal es así que acompáñenme y comencemos ¡Gracias! 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 que ustedes tomen sus propias conclusiones obviamente convivencia infantil tiene muchísimos años es así que tiene muchísima historia y y y y y y y y ya saben mis curiosos yo soy el químico ivanovich y nos vemos en el próximo vídeo